¡Jubertura! Tú que vives perdido en el mundo y confiando en tu mismo saber Luego dices que no existe Dios, pues yo digo que hay un Salvador hoy mismo ves No te tardes, oh joven, en venir, que mi Cristo esperando te está Él es justo, te perdonará Juventud Tú que vives perdido en el mundo y no aceptas que te hablen de Dios Si no aceptas que un día volverás, pues un día lo lamentarás Hoy mismo ves, no te tardes, oh joven, en venir, que mi Cristo esperando te está Él es justo, te perdonará